¡Eh, gato, dame todo, dame todo, dame todo! Eh, no. ¿Cómo que no? ¿Te estoy apotado con un arma? ¡Dame todo! Si te doy todo, mi jefe me caga a puteas, así que no. ¿Qué me importa, mi gato? ¡Dame todo, te estoy diciendo! ¡Pero, pues esto es mi lugar! ¡Dame todo, dame todo, dame todo! ¿Viste? Tenés razón, amigo, se siente feo. Perdón, no lo hago más. ¿Cambiamos? ¡No, no, dame todo! ¡Dale, dale! ¡Cacho! ¿Cómo anda? ¿Cómo va la familia? ¿Tu mujer? Mi mujer, todo bien. ¿Te quiero pedir unos preservativos, puede ser? ¿Las favorizabas, no? ¿A ella le gustan? Sí, ¿cómo sabés? No entiendo... Tomás, te la regalo. Tomás, avísale que se la regalé yo. ¿Qué? ¿La carrera sube, puede ser? Sube. Dale, ¿cuánto querés? Dale, sí. Permiso. Listo. 1.000 pesos con un bono, dolor al culo y una palometiada. Salame. Hola, buenas tardes. ¿Tienes una coca? ¿Una coca? Sí, por supuesto. 2.000 pesos, por favor. ¿La anotás? Sí, sí, la anoto. En un centro de rehabilitación de la cagada trompada que te voy a poner. Pelotudo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Laco, me acabas de robar hace 5 minutos. Uy, es verdad, perdona. ¿Dónde puedo salir a robar ahora? Y la cara al frente tiene una cara de boludo bastante grande. Yo te recomiendo ese. Pero es muy grande. Y bueno, vamos los dos. Ah, vamos. Listo, dale. Alfajores, ¿venden? Nada, acá vendemos repuesto para helicóptero, comido para tortugas. Bueno, dale. Gracias, adiós. Pelotudo. Ah, buenas tardes. Repuesto a helicóptero. Sí, sí, ahí te doy. Escucha, ahí te viene el juego completo. Tuerca de arandela y tiene el pincelito para la helicóptero. Ahí tenés. Muchas gracias. Nos vemos, que estás bien. Dale. No me pagó. Buenas, ¿cómo te vas? Qué grande que estás, ¿no? Está divino. Elegí lo que quieras. ¿Qué pasó? El aire, el oxígeno. ¿Qué rompiste, bro? Buenas, ¿tú bien? Buenas, ¿cómo te vas? ¿Yerba Amanda? ¿Cuál hierba? Amanda. ¿A Amanda, carré? No, no tengo. No tengo. Mira, Amanda era mi ex. ¿Tocás de acá? Andate, andate de acá. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo andas, papá? ¿Todo bien? Este partido, el fin de... Sí, campeones, menos mal. Eh, inspección de bromatología. Perdón. Tenés razón. No, no, no. Tenés lo que... Sí, me olvidé, me olvidé. Acá tenés lo tuyo. ¿Listo? ¿Nos vemos en dos meses? No, vos sabés que no puedo. El mes que viene. Me y medio. Me y medio. Me y medio. No, papá. Estarán los chicos de enfrente. Es verdad. No. Escuchen. Se los cagaron los choqueros de la zona. Qué lindo. Se van a comer. Se van de barrio en barrio otra vez. Sí, por ahí. ¿Qué pasa? Los chicos de enfrente están haciendo 3x1 en Pancho. ¿En serio me decís? Gracias, amigo. Muchas gracias. Hay que sacar la artillería pesada, che. Fabiana. Vamos, vende. 3x1 en Pancho.